hola que tal hoy traigo una petición de soy mili y es que ya me decía si podría hacer slime sin pegamento y bueno pues aquí está nuestro slime sin pegamento espero que te guste no es tan suave o tan manejable como el otro queda más bien como una plastelina pero es muy fácil de hacer y no vas a necesitar ningún tipo de pegamento ni borax así que que si queréis saber cómo he hecho este slime os dejo viendo el tutorial hasta ahora bueno mirar para hacerle slime sin pegamento vamos a necesitar y sin borax vamos a necesitar maicina y detergente líquido vamos a poner en un bol la cantidad una cucharadita si vamos a hacer un poco y vamos a ir añadiendo detergente líquido así poco a poco y vamos a ir mezclando y mezclando mezclando ahí más y ya estáis viendo veréis que fácil es hacer este slime que sin pegamento y sin borax este estáis viendo como el detergente es azul pues queda así un azulito bueno ya he visto he puesto un poco más y ahora vamos a utilizar ya las manos para ir mezclando mejor y bueno pues aquí estaría nuestro slime ya este más que slime es como una pequeña plastelina mirad bueno mirad vamos a quitar esto y mirad ya como queda bien queda manejable y bueno pues aquí tenemos el slime espero que os haya gustado este vídeo que le deis a like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós